¿Mirandita peli negra? Me miraría bien. Me miraría blanca. Me veo bien, chicas. Me veo bien con el cabello oscuro. Me veo blanca. Me quiero pintar el pelo oscuro. Se quiten la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar, me gusta el arco la plebada, por las fresitas soplas, que se quiten la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre ven y quedan. A ver, acércate, me voy a acercar. ¡Guau! ¡Dulce, quiero ser peli negra! ¡Mira, me voy a quitar el filtro! ¡Guau! Listo, mi amor. Pero la realidad es rubia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.